¡Suscríbete al canal! He hecho muy buenos aproches y PAD y lo que te digo, que el PAD también ha funcionado al final y nada, seguir así. ¿Con qué te quedas de esta vuelta, Paola? ¿Qué dirías que has aprendido jugando al lado de Carmen Alonso? Pues lo cierto es que es una jugadora de 10, de las rutinas que tiene, es súper consistente, falla muy poco y eso es una diferencia yo creo que respecto a las amateurs que igual no nos fijamos tanto en cada detalle y me llevo muchas cosas la verdad y lo hemos disfrutado y hemos jugado las dos bien, así que muy contenta. ¿Te has encontrado nervioso en algún momento? Siempre por estar con gente pro prueba, de verdad, claro. Hombre, el TIDEL 1 siempre impone, pero ya cuando pasas esos dos o tres primeros hoyos ya es jugar, me juego y la verdad que no, que han sido esos momentos pero luego muy tranquila la verdad. Oye, analízame ese hoyo 8 que lo has hecho fantástico yéndote a la derecha sacando un pedazo de recuperación al centro del green y ese PAD de 15 metros por lo menos, impresionante, Verdi. Sí, eso es, el drive lo he pegado un poco a la derecha, ha ido bastante alta y me he quedado ahí entre los árboles y he visto ahí un hueco por abajo, tenía 140 metros a bandera o así y he cogido el hierro 6 y he hecho un golpe por abajo que bote en calle y que suba y si se queda en green pues genial. Lo he hecho la verdad que muy bien y el PAD ha sido ya una locura, la verdad, 15 metros de PAD y nada, muy bien, muy contenta con el Verdi, desde luego inesperado totalmente. ¿Cómo ha sido el día con Michael, con uno de tus entrenadores en la bolsa? Te iba corrigiendo muchas cosas, le has tenido que decir que se calle alguna vez, le has metido piedras en la bolsa, cuéntanos cómo ha sido. No, la verdad que con Michael súper bien, hay muy buen rollo y además me ayuda mucho y en los momentos que me tiene que calmar lo ha hecho y para la estrategia de los golpes también cuando he tenido duda me ha ayudado y muy bien, así que nada, muy contenta y también muy contenta de poder tenerle ahí al lado. Oye, estoy visto también con los compañeros, con Jao de la... De ese tema. De ese tema, ¿no? Qué bien también tener ese apoyo, a mí me ha encantado ver chicos ahí al lado de las chicas. Sí, eso es, han dicho de venir estos días que ahora es justo de 11 a 2 cuando entrenamos, así que se han pasado a verme a mí y a Cata y a ver también alguna pro también, así que nada, muy contenta de que estén aquí, que disfruten del gol femenino también. Cuéntanos, ahora que ya has debutado en el Ladies European Tour, ¿qué ha sido peor de la semana? ¿La rueda de prensa o el Tidel 1? Pues he de decir que antes de la rueda de prensa estaba bastante más nerviosa que hoy antes de salir, así que yo creo que me quedo con la rueda de prensa, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo y está claro que es por donde se empieza. Pues enhorabuena y a seguir. Muchas gracias. Gracias.